Música 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 ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está hecho amarrado! ¡Está ahí dentro! Tres lanzamientos por participante. Tres lanzamientos por participante. En cada tanda hay dos tanda. Un aplauso para ellos. César Herrera, casaca gris, camisa y cinturón. Y Pepi, vestido azul, librial, blanco y tomada. Y Pepi, vestido azul, blanco y tomada. Y Pepi, vestido azul, blanco y tomada. Y Pepi, vestido azul, blanco y tomada. ¿Has cambiado ya? ¡Ay no! ¡Va a la entrada! ¡Vamos! ¡Ya vengo! ¡Y os alamos! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Quieres? Aquí no tengo ninguna foto ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Yo no tengo ninguna foto de allí ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fla! ¡Fla! La mala foto va con nadie a todos Llevo 500 todos Se le lleva 500 Se deja con rojo ahí no sé qué ¡No! 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 Te lo llevo a disfrutar ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!